Paz y bien, hermanos, hermanas. Paz y bien en medio de la Navidad del Señor. Señor, hoy los santos inocentes del año 2023, una rima espiritual que les quiero ofrecer como juglar del Evangelio ante el niño recién nacido y ante la cruz de Jesús. Dios, Belén, está lleno de sangre. ¿Qué celebramos hoy, hermanos? El Santo Evangelio, según San Mateo, nos trae a la memoria de nuestro fe un hecho que de repente parece como una leyenda, una leyenda sagrada, una leyenda en torno a Herodes. ¿Quién fue Herodes? Herodes el Grande, que vivió antes de Jesucristo, nació probablemente sobre el año 73, antes de la era cristiana, y murió después de estos episodios que narran los Evangelios. Y fue un rey grande, Herodes el Grande. Después tuvo unos hijos que también se llamaron, algunos de ellos, Herodes, de la muerte de Jesús en la cruz. Herodes el Grande porque él terminó la construcción del Templo de Jerusalén, hizo otras grandes construcciones que todavía hoy persisten, pero fue un rey de terror. La historia cuenta de él verdaderas monstruosidades. Él mató a su esposa, a su suegra, a su cuñado, a tres de sus hijos, por razones de tipo político. Nada extraño que dentro de este contexto se enclave este episodio del Evangelio. La muerte de los inocentes nos rememora la muerte organizada por famoso faraón en tiempo de los israelitas, los hijos de Israel en Egipto. Él quiso destruir esta raza y dio la orden, según el libro del Éxodo, de que todo varón judío que naciera tenía que ser destruido. Y habría sido muerto Moisés a no ser que una hija del faraón. Y aquí comenzó pues otra historia. Bueno, queridos hermanos, la muerte de los inocentes en medio del clima festivo de la Navidad, pues ha provocado diversión y tradicionalmente en España, también en México, desde donde les hablo, es Día de Inocentadas. Sin embargo, detrás de esta historia hay unos dramas humanos tremendos. Y aquí que la historia de los inocentes es, hoy, tristemente, más actual que lo fuera en tiempos en que nació el niño Jesús. Este episodio de los inocentes, traído a la liturgia sagrada con un sentido de oración, de reflexión, de fe, de petición, nos puede llevar unas consideraciones en una doble dirección. ¿Quiénes son hoy los inocentes? Queridos hermanos, estamos en días de guerra y si vamos a los periódicos o a estas informaciones que se obtienen al minuto en Internet, pues los datos son pavorosos. Yo abro el Internet y leo. El Ministerio de Salud del Movimiento Islamista Palestino Jamás reportó este jueves un nuevo balance de muertos. ¿Cuántos han muerto desde que el día 7 de octubre expretó la guerra con ese ataque de Jamás a Jerusalén? Pues ya han contabilizado 21.300 muertos. Aparte, 55.600 heridos. Aparte, todo el panorama destrozado. ¿Qué habrá que hacer? Si un día lo puede levantar. Porque Israel quiere la aniquilación total. Y de estos muertos, ¿cuántos niños? Como el pequeñito niño Jesús son niños de 5, de 7, de 10 años han muerto. 5.000, no sabemos. Estamos hablando de la familia humana. Sí, estamos hablando de la familia humana, hermanos. Esto es horroroso. Y no hay fuerza, ni en la ONU, ni en otra convención de países que detenga esta monstruosidad que estamos viviendo. No la hay. Por una parte, en nuestras reflexiones pueden ir a ver esos inocentes. Ahora bien, hermanos, en el mundo entero se ha extendido la tremenda plaga del aborto. Vamos también, a ver, ¿qué nos dicen los periódicos? La última estadística oficial de España, mi país, mi patria querida, es que en el último recuento hubo en España, en el año 2022, 98.316 abortos legales. Bueno, en España y en los demás sitios. A ver, en México, ¿qué pasa? Voy igualmente a los datos que me suministra este aparato de trabajo que uno tiene, su computadora, su ordenador, como decimos en España. Y leo esto. De 2007 a 2018, o sea, 11 años, de acuerdo a la Secretaría de Salud, o sea, son datos que están avalados por instituciones oficiales, en la ciudad, ciudad de México, se han realizado 199.230 abortos. Se calcula que a nivel nacional la cifra de abortos clandestinos alcanzó el millón. Bueno, en México la ley del aborto estaba muy complicada porque dependía de los estados. Ahora bien, en junio de este año, 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cualquier persona con capacidad para gestar puede solicitar un amparo de inconstitucionalidad de los artículos que penalizan el aborto en las leyes de los estados mexicanos. De modo que el aborto ahora ya es gran. Y en España, mi patria, el año pasado, en diciembre, la nueva ley del aborto. La nueva ley del aborto permite a que una muchacha de 16 años se sienta dueña y señora de su propio cuerpo y puede abortar sin permiso de nadie y con las mayores facilidades. Es decir, detrás de todo esto, hermanos, hay una filosofía y hay una religión. Bueno, yo quiero leerles un poema, pero claro, esto nos lleva a tantas reflexiones porque Dios nos ha dado cabeza para pensar. Y aquí tengo un libro, Las Encíclicas del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. El año 1995 escribió Evangelium Vitti y trató detalladamente sobre el aborto con estas implicaciones que originan. Yo no estoy a favor del aborto, pero pertenezco a un partido y debo votar lo que este partido quiere. ¿Cuántas implicaciones lleva esto consigo? Y aquí el Papa fue lo más explícito posible. Lo más claro posible. El aborto, dijo el concilio, es un crimen nefando. Es el mayor crimen que hoy tiene la humanidad. Millones de abortos todos los años. Somos los destructores de la obra de Dios. Ahora bien, cuando hace ya tantos años, pues yo leía estas cosas como sacerdote, como profesor también de asuntos religiosos de la Biblia en concreto. Me impresionó muchísimo un párrafo que el Papa escribió mirando a las madres que habían abortado. Les voy a leer este párrafo. Una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres, que habéis recurrido al aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa, incluso dramática. Probablemente la herida aún no se ha cicatrizado en vuestro interior. Esto es la pura verdad, hermanos. Somos sacerdotes y tantas veces hemos oído a nuestro personario. Padre, me acusó, bueno, ya me acusé otras veces. Me acusó de que siendo joven en la universidad, aborté. Y, bueno, sí, se ha acusado otras veces. Pero es que lo llevo dentro. Ah, resulta que esta mujer abortó hace 20 años y se le ha quedado dentro. Se le ha quedado dentro. ¿Y yo qué le digo? Pues yo le digo, mire, usted ha reconocido que aquello fue un error, un pecado. Dios le ha perdonado. Dios le ha perdonado. Le va a decir otra cosa. Aquel hijito que venía, aquel hijito no ha vuelto a la nada. Aquel hijo vive, vive ante Dios. Vive. Ese hijo puede ser su intercesor. Su hijo le ha perdonado. Usted todavía no se ha perdonado. Es que el aborto es un drama. Es que el aborto es un drama. Digamos lo que digamos. El misterio de igualdad diga lo que diga. ¿Cómo va a ser un derecho de la mujer? ¿Cómo va a ser un derecho? Es algo que dignifica algo. A veces decimos frases de este género. Todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos. No, no, hermanos, equivocarse no es un bien que me dignifique, que me encrandezra. Todo el mundo tenemos derechos a que si nos equivocamos sean la gente comprensiva. Pero el equivocarse, el estar en el error, no es ningún derecho. Un niño, se llame el niño Jesús, se llame el niño Juanito, tiene derecho a que le den de comer. Porque si no le dan, él se va a morir y no puede comer por sí mismo si no se lo dan. Eso sí, un niño tiene derecho a que le eduquen. Sí, sí. Pero que una mujer tenga derecho a destruir una vida. Bueno, hermanos, ¿qué filosofía es esta? Bueno, no se trata de izquierda, derecha, ultraderecha. No se trata de eso. Se trata de tener un criterio, unos principios de quién soy yo y cuál es mi puesto en el mundo universal. Bueno, hermanos, estoy excitando porque el asunto es así. El asunto es gravísimo y la marcha del mundo va hacia ahí, va hacia ahí. De modo que la mayoría de las naciones no puede dar números, pues consideran que el aborto es la solución más racional frente a los conflictos que esto pueda originar. Bueno, hermanos, yo soy sacerdote, soy sacerdote y creo en la Sagrada Biblia. Creo en los mandamientos de Dios. No matarás, no matarás, no matarás, no matarás. Basta de introducciones. Paso a leerles esta rima. Se la dedico al niño Jesús. Se la dedico a tantos niños que desde la otra ribera yo creo que hoy lo agradecerá. Bajo las bombas del odio hoy siguen los inocentes. En la tierra de Jesús, los niños mueren y mueren. Pero en el cielo hay un Dios que es poderoso y clemente. Los niños que aquí no hablaron, añáñan el cielo interceden. En la guerra hay que matar, dijo la antigua serpiente. Y matar sin compasión con el rigor del más fuerte. Caín le mató a su hermano sin haber guerra en el frente. Eran dos y solo dos. Murió Abel sin descendiente. Pero yo soy de esa raza. Porque la Abel oferente ofrecía aquel cordero que en la cruz se hizo presente. La Santa Misa decimos, acepta, Señor, esta ofrenda. ¿Cómo aceptaste los dones del justo Abel? No dice la Biblia por qué Dios se agradó en el sacrificio que le ofrecía Abel. Son los relatos del Génesis. En el corazón llevamos un cuchillo reduciente y una ofrenda perfumada para quien vegan quererte. Es que el hombre es bueno. ¿Cómo no es bueno el hombre? Claro que es bueno. Pero también el hombre es malo. Que entre los doce discípulos de Jesús hubo uno que mató a Jesús. Hubo uno que lo mató, que lo vendió para que lo mataran. Somos libres para amar, que es el supremo deleite, y Dios así nos creó con su aliento omnipotente. Les infundió su aliento de vida para que tuviesen la misma vida de Dios, dice el Génesis. Más por la envidia del diablo entró la muerte y la peste. Y como virus letal, ese virus permanece. Libro de la sabiduría dice que Dios no creó la muerte. Es sabido de fuera. Dios creó la vida. Líbrame Dios de amor, de ese gusano indecente que para amar he nacido y sores feliz quien te siente. Muerte es la diaria noticia que el noticiero ensombrece. Dios mío, fuera el horror y con él jamás laureles. No pongamos monumentos a estos que han sido los asesinos. Niños y niñas del mundo, sois los ángeles terrestres. Nacidos y no nacidos, sois amor que empieza y crece. Si unas leyes asesinas cortan la vida naciente, desde la vida del Padre rogad por los delincuentes. Triunfa el amor del portal. Que amor de Dios nunca muere. Y el que por todos murió, es rescate para siempre. En defensa de la vida, no levantamos machetes. Sí levantamos un grito y esa oración no se pierde. Dios del amor inmortal, fuente que fluye perenne, danos amor infinito, amor verdad que internece. La espada junto a la cuna, anuncia la cruz hiriente. El amor de redención fue siempre el amor sufriente. Triunfa el amor tras la herida. Viva la vida insurgente. Que si el amor trae paz, la paz santifica el vientre. Y el amor en sus raízas es el amor que Dios quiere. Estrella de cuantos vienen. Es Navidad. Nacimiento que toda vida enveñece. Dulce maternidad como una madre merece. Oh gran Señor de la vida. Derrama vida con creces. Y que toda criatura tu vida santa respete. Amén. A todos ustedes, hermanos y hermanas, que me siguen. Y a veces me llenan ecos muy bonitos. Que me llenan de satisfacción. A todos ustedes, paz y bien. En la celebración del nacimiento de Jesús. Que es misterio de vida y de amor. Y no de muerte. De manera que la vida se encuentra en la celebración. Y no de muerte. Y no de muerte. Y no de muerte. Amén.